Y muy bien, se están bienvenidos a este video de NBC Televisión Chile desde el Estadio Nacional contando una noticia bastante triste de lo que está ocurriendo en el Codo Andes nosotros nos encontramos aquí en el Codo Andes y desafortunadamente nos ganamos en la fila EE y cuando llegamos a la fila EE desafortunadamente la silla está en mal estado quedó inclinado hacia la derecha no sé en qué lado, bueno, está inclinado más o menos de esta dirección y eso es algo que para nosotros estaba como mal estado y no podemos sentarnos, podemos acomodar el asiento y claro, tuvimos que discutirnos con los guardias del estadio pero desafortunadamente tuvimos que sentarnos frente a nuestras escaleras del Nacional y un señor está discutiendo frente a nosotros y aquí tenemos las imágenes que ven a ustedes a continuación, miren esto que ven a ustedes a la derecha, que ven a ustedes a la derecha ¿A ver está la mía? ¿Que dicen que ven? ¿Que ven? ¿Que ven a ustedes a ver? Están equivocados ¿Están faltando elายito? Miren y tiene que ver eso, muéstrame el asiento muéstrame 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 eso acá ZZ 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 de arriba no sea fresco muéstrame el asiento muéstrame el asiento muéstrame el señor lo mostró quiere ZZ no sea fresco es terrible para eso es algo malo que se huevea para comprarse 90 lucas de Nicodo Andes esto no puede ser pone fin a esta hueá señores de la AFP escuchen organicen bien el Estadio Nacional la próxima vez que enfrenta un partido en el Nacional el próximo año por favor una puta vez ordenen el Estadio Nacional nada más chau